Hablando... ¿Qué? 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 Eso que a ti te ha lenguasito de las manos desiertas, ¿sí? Hacen amables cualquier otro masculino. Le voy a decir otra cosa que tampoco le va a gustar. ¿Otra más? Seguramente a las mujeres a las que no les pagó se acostaron con los temas por su condición de director de sí. Ah... Que porque usted las haya traído sexualmente. Lamento decirles que también tienen razón en eso, doctor. Es más, me ha pasado que he salido por una señora y me dicen, mira, está acá todo muy bien. Pero para esto prefiero que estrenen sus próximas películas, ¡oh! El plico porque sigue sin entender. El hombre se enamora por los ojos, la mujer por los oídos. Por eso el hombre miente y la mujer se maquilla. Es fundamental lo que los argentinos llamaron Chamuyo o algo así. ¡Sí, chamuyo! Se lo escuché, ¿eh? Porque se lo voy a decir un ratito que me prometo el chamuyo para la gente del público. ¿Qué tal? ¿Cómo está?